Nunca nos hemos tenido esa oportunidad, doña Rosa, que ella los va a preparar un delicioso almuerzo. Bueno, doña Rosa, ¿cómo se siente el día de hoy? Pues bien contenta, le veo, porque... se va a hacer un almuerzo. Mira, lo contenta. ¿Por qué le da risa? Porque está muy contenta. Sí. Bueno, pues qué bien. Qué bien, doña Rosa. Ahí, doña Rosa, les va a enseñar cómo hacer un caldo de pollo con verduras al estilo chapimba, doña Rosa. Sí. Sí, doña Rosa. ¿Ya contó cuántos somos nosotros? Tres, ¿no? Sí, nosotros somos tres, pero ustedes. No, nosotros no. Este... Por el momento ahorita están aquí solo... Ahí vemos... Tres, cuatro, cinco, le veo. Cinco. Ajá. Ah, bueno. Ya sabe cuántos pedazos va a sacar ahí ya. Sí. Qué bueno, doña Rosa. Sí. Pero como no está la otra, anda buscando, a ver, siembra de tabaco. Ah, bueno. Sí. ¿Quién anda buscando siembra de tabaco? La rosita. Ajá. Ah, la rosita. Ajá. Ay, Dios. Qué bueno. Que ahorita ya el día se va a empezar la siembra, sí. Para que no se quede sin trabajo, va a ir a... Sí. Para que no se quede sin trabajo, va a ir a... Ahí por hora. ¿Por hora? Sí. Ah, bueno. Ahí por hora, padre. Qué bueno. Todo se trabaja en la mañana y en la tarde. Sí. En la mañana y en la tarde. Sí. Dos veces. En el día. Sí. Qué bueno. Qué bueno. La Maricela está lavando las papas también. Ahí está lavando las cuapitas. Ahí está. Salando las verduras. Y Maricela, ¿cómo es usted? Está bien contiente que le están pintando la casa, ¿verdad? Sí. Ah, no, porque qué bueno. Sí, está viendo que queda... Oye, está cambiando el color de la casa, amigo. Usted, Diego. Yo pensé que iba a ser rosado. No, pero su mamá dice que le gustó esa pintura. Yo les digo que es bien bonita el color de esa pintura. Color... Amarillo escuro. Ajá. Sí. ¿Y le gustan a usted? Sí. Le gustan bien el color. Sí. Yo ya estaba de color blanco en su casa. Sí. Así nadie lo conocería. Como venía es una coja del árbol. Porque como era blanco, no era blanco. Me listo con el color de la casa. Sí. Ahora, lo que dice... Pues Pablo les dijo a nosotros, pues. El único requisito es que ustedes le estiman la pintura de la casa. No lo vayan a estar rastrando con los niños pues, ellos no entienden, ¿verdad? Sí, a mí no es para todos, no entienden. Entonces para eso están ustedes, nos pueden regañar porque ustedes saben que la pintura es caro y ¿qué le pueden regalar a uno que uno no lo puede comprar? Sí. Yo le agradezco mucho a las personas porque... ¿Ya sabe quién fue que le mandó a pintar la casa? No, ya no me lo he hecho el peñero. Ay, ¿qué pasó? Y también, ¿quién fue que le mandó a repillar su casa? Yo creo que doña Rosa ya se lo había olvidado y usted... Mano Tony. Eso. ¿Y la pintada? No, no se le ha olvidado a usted. A doña Rosa ya se le olvidó. Tanto piensa para... No, lo que pasa es que... Dios, no me va a decir que a usted también no se le ha olvidado. Bien, se le ha olvidado un poco. Vaya. A ver, monito, como decimos mucho, pensamos un montón. Pues yo pienso un montón, por eso a veces se le olvida uno. Por eso ya le digo que tanto está pensando, le digo yo. Pensando pues, como usted sabe, va, que ya viene el día de ser tamales, los días de fiesta, va. Ay, Dios, mire usted, todo lo complica. Miren lo que tiene acá en el patio de la casa. No, vaya, mire, pues yo tengo, tengo que vender uno para ver que voy a ocupar el dinero para ser tamales. Vaya, vende. Si no, no tengo. Vende el chompipe y pone el pato al tamale. Es la suerte, le digo, porque a veces la gente no busca y así no se puede ir a ofrecer, va, porque si uno ofrece es barato, quiere. Y entonces, ajá, y yo pienso que ya vienen los días de fiesta, va, y ya viene acercándose el fin de año. Sí, y uno quiere comer uno algo, va, porque para esos tiempos solo de fruta y todo. Hacer ponches, tamales y todo. Y todo está caro. Todo está caro, sí. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Miren ahora cómo está quedando su casa. Guau, ya no se ve cómo estaba hace un rato, se ve blanco. Y ahora ya se ve de otro color. Hasta Levi, el tío, pintando, ellos son los pintores. Vamos a pasar acá con Jenny. Jenny está juntando el juego para hacer la comida. Jenny, quiero que nos digas que lleva un caldo de pollo, a ver si ya sabes. Lo que lleva. Lo que lleva el pollo, el caldo de pollo es zanahoria, aguijil, cilantro. Y también lleva una sopa maggi, para que haga un poco de sabor ahí. Y lleva papas. Papas, tomate y también un jalapeño, un chile jalapeño. Bueno, para que salga picante la comida. ¿Les gusta comer así picante ustedes? Sí. Ah, qué bueno. Pero yo veo al nene que ya se pintó la carita, miren, miren. Caldo, todo esto fueron a comprar. ¿Y fueron a comprar muy lejos? Sí, allá en la nueva. Ah, en el puro centro fueron. ¿Sí? Sí, ahí me puede. Bueno, pues qué bien. ¿Cómo acá está cerca? Ajá. Que hable cerca. Bien. Sí, bueno. ¿Y le gusta a usted el color de la casa? Sí, está bonito. ¿Le gusta? Ajá. Ah, bueno. Ah, pues ahora DJ estaba de color blanco y ahora se ve el color amarillo oscuro. Y ahí va el tío terminando de tapar el color blanco. Así es tío, aquí estoy muy contento. Muy contento. Gracias a Dios y a Paulito que nos dio la oportunidad de... De andar pintando tío. De andar pintando porque pintar una casa no es fácil. Ah, no tío, hay que saber. Sí, si uno no puede mucho, hace una chorreadera. ¿Sabe que ese es el requisito que los dio Pablo? Ajá. Por favor, se me van a ir a pintar, dijo él, no quiero ver costaneras manchadas. Sí. No quiero ver láminas manchadas. Pero nosotros somos un gran... No somos perfectos, pero vamos a aprender más lo que no. Nunca hemos aprendido. Ya está todo. Lo pueden ver. Allá va Levi, terminando de pintar, de recortar todo donde no llega el rodo. Ahí está Levi y acá también en la puerta. ¿Quién es el que iba aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Mire qué pasó acá! ¿Qué pasó ahí? Venga a ver tío. Yo creo que los niños tocaron los dedos y... ¿Y usted fue tío? No me recuerdo tío. Era el nene. Sí. Sí, pues. El manito estaba manchadito de... Mira con una cosa en la mano, hombre. Ahí carga la tapadera también, hermano. Mire, pues ahora lo dejamos, mire. Lo vamos a limpiar con un trapito distinto. Sí, eso lo vamos a hacer. Solo eso de que se ha pasado ahorita. Ajá. Y lo vamos a hacer antes que se seque. Si no, no lo vamos a poder secar ya. Sí, eso lo vamos a hacer ahorita. Ya solo le falta aquí a Levi que recortar acá en la puerta. Que quede bien... Bien recortadito la pintura. Que quede bien bonito. Y ya solo falta acá abajo. La recortada. Y termina. Ahí está el muchachito que da like. Eso. Ahí está. Ahí no te quede, ¿no? Música, pero acá el tío de una vez lo lleva parejo, mire. De verdad, tío, no. Bien, mire. El tío, ¿usted sabe pintar, tío? No tanto, tío, pero ahí vamos. No creo yo. Todo pintado. Lleva parejo ahí, mire. Ajá. Qué raro, tío. Nunca lo he visto pintar. No, pero... Sí. ¿Y sabe una cosa, tío? Ajá. Sí, ojalá que los dé trabajo la chela así. Vamos a ir a ganar, tío. A ver, tío. ¿Qué opina usted sobre eso, tío? Ah, tiene que ver el video ahí. Ay. Sí, está bueno y clasificamos. Malá que Paulito le enseñe el video. Miren, miren, chela. Venga a ver cómo pintan los muchachos, tío. Ajá. Así clasificamos. Le entramos la pintada, tío. Ah, sí. Sí. Yo me apunto para pintar. Yo también, tío. Sí, yo he pintado, pero... Pero... No, no es profesional como pinta hermano Paulito. Ah, bueno. Bueno, pues ya vamos a estar viendo el siguiente video. Así es, así que no cambien porque... Van a ver cómo queda esto. No.